Fallece el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Hores después de que la Coordinación General de Comunicación del Estado indicara que se encontraba estable y sin complicaciones tras las especulaciones sobre su condición de salud, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien informó sobre el fallecimiento del mandatario estatal. Durante la mañana del martes 13 de diciembre, circularon versiones extraoficiales de que Barbosa Huerta había sido trasladado de urgencia a un hospital después de que el equipo de comunicación del gobierno de Puebla cancelara de último momento la videoconferencia diaria del gobernador. El delicado estado de salud de Miguel Barbosa, de 63 años, era conocido, pues sufría de hipertensión y diabetes, lo que derivó en varias complicaciones, como la amputación de su pie derecho en 2013 y problemas de la vista. Fue en junio de 2019 cuando ganó las elecciones convocadas de forma extraordinaria en Puebla tras la muerte de la gobernadora electa, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle.